hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos una review sobre la línea egótico de es un guante muy popular en esta marca seguramente muchos de ustedes ya han tenido oportunidad de usarlo y si no es así pues yo los invito a que prueben estos guantes porque de verdad son muy muy buenos como digo es un modelo de esta marca que es muy popular es muy utilizado a nivel amateur y a nivel profesional y que actualmente tiene una variedad de productos impresionante hoy vamos a conocer a detalle que nos ofrece actualmente la línea egótico de la marca rinas y seguramente muchos de ustedes van a encontrar un guante que se adapta perfectamente a sus necesidades tenemos guantes profesionales guantes para pasto sintético para usarlos en tierra un poquito más resistentes y un modelo nuevo que seguramente a muchos de ustedes también les va a gustar así que a continuación pues vamos a conocer a detalle que nos ofrece actualmente rinat en su línea egótico comencemos a hablar un poco sobre esta edición especial esta edición limitada que lanzó la marca rinat conmemorando el aniversario del famoso escorpión de rené y guita es una edición especial que conmemora los 25 años de esta jugada como digo es una jugada famosísima seguramente muchos de ustedes la conocen de sobra y la marca rinat sacó una edición especial conmemorando pues esta jugadita del famoso rené y guita portero colombiano saludos a todos nuestros amigos allá en colombia y el gótico lo sacaron en dos colores aquí ven lo que sería el color blanco y acá tenemos el que me parece a mí es el más espectacular la versión en color en negro este guante en específico el que viene en color negro como ven ustedes tiene un detalle muy interesante y es que tiene el decorado del famoso jersey que utilizaba rené y guita y eso me parece que le da un toque muy muy bonito a este guante además el compuesto también es bastante interesante es una palma nueva que está sacando la marca rinat la supernova grip es un detalle extra que le da un toque especial a esta versión en color negro ven ustedes que en el dedo índice traen aquí esta leyenda que dice wembley 25 años por acá traen la fecha en la que sucedió esta jugada y en la palma tienen la firma del portero colombiano este como digo es la versión en color negro todos los guantes de esta edición especial traen un número de serie que lo puedes encontrar en esta tarjetita que viene dentro de la caja aquí aparece qué número de guante te tocó a ti como digo es una edición limitada es una edición especial así que vale bastante la pena para coleccionarlos o para usarlos y tener un guante la verdad muy muy bonito la versión en color blanco es exactamente lo mismo únicamente cambia el tipo de compuesto en la palma aquí tenemos el látex omega extreme un látex que ya saben ustedes tienen partículas de cuarzo que también trabaja excelente y los detalles pues son simplemente los mismos únicamente cambia el color y el decorado estético que tiene este modelo pasemos ahora con la nueva versión del egótico que debuta en esta nueva colección 2021 de reinat me refiero a los egótico elemental es básicamente el mismo modelo por si ustedes tienen la curiosidad de si esta edición especial de rene y guita tiene una característica diferente a lo que son las versiones nuevas del egótico es exactamente el mismo guante únicamente cambia esta pieza la zona de aquí donde tiene el uno los de rene y guita ven que trae el logo del escorpión y los egóticos normales tienen el uno clásico de reinat pero es básicamente el mismo guante únicamente que en estos egótico elemental tenemos el popular compuesto omega grip aquí si tenemos la palma tradicional la que habitualmente reinat comercializa y que también utilizan sus porteros a nivel profesional es un producto bastante interesante es un guante muy muy bueno yo creo que este rediseño que le dieron en esta ocasión al egótico vuelve un poquito a los orígenes de este guante es un guante comodísimo un guante que tiene un corte híbrido un rol negativo tremendamente bueno es un guante que se siente armado pero al mismo tiempo se siente ligerito bastante cómodo la verdad que no transmite ninguna sensación molesta y es un muy buen producto al menos a mí es el modelo de todos los que ven de reinat que más me gusta aquí como ven lo tienen disponible en varias versiones en varios colores tenemos estos dos de acá que son versiones con protecciones guantes para aquellos porteros que requieren un poquito más de protección en los dedos ya sea porque va saliendo de una lesión o porque simplemente pues te gusta jugar con guantes con protecciones y están también las versiones normales que no tienen esa característica como ven hay muchos colores y básicamente es el modelo profesional el modelo 100% pro de este popular egótico muy recomendable como les digo es el que más me gusta a mí otro detalle que cambia entre la edición especial de rene y guita y los egótico elemental normales es la parte entre los dedos vemos que en estos nos encontramos con este material muy popular en esta marca y en los de rene y guita no tenemos esa característica así que entre los dedos encontramos otra diferencia importante como les comento los egóticos son un guante tremendo es un guante muy equilibrado y me parece a mí un punto intermedio entre lo que son estos guantes modernos ultra ligeros sin piezas en el dorso y los guantes con una construcción más clásica si tú quieres algo intermedio entre esas dos cosas el egótico me parece que es la mejor opción de compra porque es un guante con un corte híbrido con un corte moderno con un ajuste pegadito a la mano pero no pierde esa esencia de armado esa esencia de guante clásico de verdad que es un producto tremendo y les recomiendo mucho que lo pruebe pasemos ahora con los modelos de batalla con esos guantes rendidores con esos guantes resistentes para todos aquellos porteros que buscan algo que les dure un poquito más aquí nos encontramos con los famosos modelos turf de rinat en esta ocasión el egótico lo tenemos aquí en la mesita en dos colores bastante bonitos vean este una combinación de naranja con dorado con un fondo en negro se ve de lujo y nos encontramos con esta otra versión parecida a estos que tenemos acá en versión profesional pero aquí como les digo en la versión turco estos guantes son muy populares sobre todo entre los arqueros que atajan en pasto sintético o que atajan en campos de tierra que como digo pues buscan un guante un poquito más resistente como ya pudieron apreciar ustedes ahora este látex turf este látex resistente que comercializa la marca rinat luce un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados en versiones pasadas mantienen el corte el mismo que vemos en los egóticos profesionales ese corte rol negativo lo tenemos aquí en este modelo turf un corte como digo bastante bastante cómodo a la par de estas versiones normales en los modelos turf existen también las versiones con protecciones sobre todo me parece que son ideales para esos porteros que juegan en campos pequeños fútbol 7 o fútbol rápido donde los tiros son muy cercanos y sobre todo donde salen unos madrazos que te agarran a veces desprevenido y metes un poquito más la mano ahí ayuda muchísimo tener unos guantes con protecciones sobre todo para protegernos un poquito como digo es lo mismo únicamente que estos modelos traen protecciones en los dedos y me parece muy interesante esa parte transparente ahí en el meñique que deja ver un poquito lo que es esa protección interna sobre este látex también mucha gente dice que no se debe mojar que es un látex que no lo puedes utilizar mojado en próximos días vamos a estar sacando un vídeo poniéndolos un poquito a prueba vamos a ver qué tan buen agarre tienen así en seco qué tan buen agarre tienen mojado y si es posible hacerles algún tipo de preparación algún tipo de trabajo previo para que además de que sean resistentes mantengan buenas propiedades de grip eso como digo en próximos días lo vamos a estar publicando aquí en el canal porque hay mucha curiosidad sobre este látex turf de la marca reina ya hablamos en este vídeo sobre las versiones profesionales ya conocimos también las ediciones especiales las ediciones limitadas que hay a la venta actualmente conocimos también los modelos resistentes los modelos ultra durables pero yo conozco muy bien a los porteros sé que son muy especiales y seguramente van a preguntar oye beto pero yo quiero un guante que sea resistente pero que a la vez también tenga excelentes sensaciones de grip para ello reina tiene a la venta desde hace varios años su línea alfa seguramente muchos de ustedes ya conocen los reina 1 alfa y ahora incorporan al egótico en esta gama de productos estos son los nuevos egótico elemental alfa es un guante que tiene las mismas características que ya conocíamos en el reina 1 alfa pero ahora como digo integran al egótico en esta gama de productos vienen también en dos versiones lo que es esta versión con protecciones parecido a lo que veíamos en los modelos turf con protecciones pero aquí tenemos el detalle transparente en el dedo anular que se ve estéticamente me parece a mí muy bonito y tenemos la versión normal para aquellos porteros que no requieren esta característica de las protecciones como les digo es básicamente lo mismo que ya conocíamos en los modelos 1 alfa pero ahora integrados a lo que es el egótico por aquí lo ponen egótico alfa este guante es espectacular en muchos sentidos en la parte que se lleva más desgaste porque es la zona que mayormente tallamos contra el suelo y la zona que se lleva más desgaste al realizar blocajes tenemos el látex turf y en la zona que se encarga de manipular de controlar el balón tenemos el látex omega grip un látex que tiene altas prestaciones y que se utiliza incluso a nivel profesional este látex es el mismo que vas a encontrar en las versiones profesionales esto se complementa con un corte híbrido bastante interesante observamos que índice y meñique tenemos roll finger en las zonas exteriores la parte interna de los dedos todos están con corte flat y las puntas están también en roll finger como resultado tienes un guante que te ofrece excelente movilidad pero también te da esa sensación de guante armado el dorso completamente cubierto en látex mucho apoyo tenemos también en la zona de la correa la típica correa clásica de la marca rina como ven ustedes es un guante muy completo que te ofrece lo mejor de esos dos mundos tienes un guante bastante resistente bastante armado bastante durable y a la vez tienes un compuesto de altas prestaciones un compuesto que se utiliza incluso en los modelos profesionales de esta marca un guante muy equilibrado para esos porteros que quieren ese equilibrio perfecto entre un guante resistente y un guante con buenas sensaciones de grip como pueden ver ustedes la gama de productos que tiene a la venta actualmente rina en su línea gótico es impresionante si ustedes los quieren comprar están a la venta en uno keeper en la descripción de este vídeo les dejo el enlace para que ustedes chequen porque seguramente alguno de estos guantes se adapta perfectamente a las necesidades que tienen ustedes como porteros buscas ediciones especiales ediciones limitadas aquí tienes dos opciones buenísimas buscas guantes con desempeño profesional aquí tienes los egótico elemental pro un guante tremendo sea la versión normal o la versión con protecciones quieres algo más resistente para sintético para campos de tierra aquí tienes los míticos los famosos tours unos guantes muy populares muy usados aquí en méxico o si quieres algo más equilibrado el popular 1 alfa ahora integra también al egótico y la verdad que es un guante tremendo un guante que yo te recomiendo mucho que pruebes aquí tienes opciones de sobra como digo disponibles en uno keeper espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en otro